Nunca en principio a tu voz tu vida pasó Desde las horas marchando frente al televisor En el ego que está dormido en algún rincón Y ese disco que da vueltas sin descansar Y esa música que no podrás olvidar No podrás olvidar Ya no habrá vez de tu oscura habitación De tus noches sin dormir De tu calor Llámame a tu lado y estaré No me preguntes quién soy Pues no lo sé Sabes que algo va mal y no quieres hablar Te conformas con ver el mundo tras el cristal Y ese disco que da vueltas sin descansar Y esa música que no podrás olvidar No podrás olvidar Ya no habrá vez de tu oscura habitación De tus noches sin dormir De tu calor Llámame a tu lado y estaré No me preguntes quién soy Pues no lo sé Pues no lo sé Háblame a tu lado y estaré Háblame a tu lado y estaré Háblame a tu lado y estaré No me preguntes quién soy Pues no lo sé Háblame a tu lado y estaré No me preguntes quién soy Pues no lo sé Háblame a tu lado y estaré